Atención, el último supervaliente se rueda con especialistas y bajo supervisión médica. Durante su rodaje ningún animal sufre daños. No intenten esto por su cuenta, solo conseguirán hacer el ridículo. Me llamo Mike MacReyos. Durante años he formado parte de las Fuerzas Armadas de América. Durante mis experiencias alrededor del mundo he aprendido muchas técnicas de supervivencia extrema en la naturaleza. Ahora he decidido compartir mis habilidades con todos vosotros. Yo soy el último supervaliente.